¿Qué es el partido de la Revolución Democrática? Y ahora, Carlos, que seguramente logrará sus metas porque es un hombre honrado, un hombre justo, es un hombre cabal. Lo vamos a extrañar aquí en el Senado, Carlos, nuestro amigo, y en nombre del PRD te deseamos todos los éxitos y que tus metas se logren sin lugar a duda, que así va a ser. Gracias.